Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 6, 7, 8, hoy tenemos el estudio completo. Bueno, bienvenida también la gente. Bueno, si les parece, ahí lo estaban viendo, pero les voy a presentar cuál es mi formación de hoy, que es el señor Moca, a mi izquierda, le sigue la señora Sandra Russo. Buenas noches, buenas noches Nora Veiras, buenas noches Dante Palma, Camperín. ¿Qué tal Moyano? ¿Cómo andás? No hablemos de fútbol, justo, justo ahora. No, después vamos a hablar de un montón de cosas. Y nos visita Gabriela Cerruti, que es la ciudadera de Argentina por un nuevo encuentro, que es precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Cerruti. Gracias, muchas gracias a la invitación, muy bien acompañada, como están escuchando. Sí, veo, veo. Sonoramente acompañada. Sonoramente acompañada, como en toda esta campaña. La verdad es que parte de esta campaña tiene que ver con esta enorme cantidad de militancia que tiene ahora el kirchnerismo y un nuevo encuentro en particular en la Ciudad de Buenos Aires, que nos está haciendo tener una campaña esplendorosa, recorriendo los barrios, caminando, encontrándonos con los vecinos. Así que la verdad es que mucha felicidad, mucho abrazo en esta campaña. Como dice Galeano y como dice un poco también el 678 cuando empieza, es una campaña de muchos abrazos. Abrazarse mucho con la gente, de encontrarse y de sentir que somos un montón los que pensamos parecido en esta ciudad. Así es. Son años de abrazos también, ¿no? Son años de abrazos. Vamos hoy a... voy a mandar un corto en un ratito, pero les cuento que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy, que está con un montón de informes. En principio vamos a seguir recordando a Eduardo Galeano. Tenemos los pronósticos de fin del kirchnerismo, así como en 2015, en 2011 y ahora lo mismo. Prácticamente ya se acabó el kirchnerismo, hace rato. Evo Morales lo veíamos ahí en la televisión española, llevando a pasear de la mano al señor periodista. El ajuste que ocurre en el primer mundo todo el tiempo y que nadie nos cuenta. Y además de eso queríamos mandarle un saludo grande, un abrazo a Víctor Hugo Morales y a su equipo, que estaban grabando, me contaban recién acá, que estaban grabando un informe para su programa Bajada de Línea, ahí cerquita de la imprenta que tiene el grupo Clarín, en la calle Cepita. No sé exactamente cómo era, pero el asunto es que fueron agredidos y parece que de manera muy fea por mucha gente, ¿no, Moyano? Por lo que se sabe, salió un auto y les tiraron el auto encima cuando estaban grabando el muro, que la justicia ya dijo que tienen que abrir esa calle y estaban grabando para Bajada de Línea, lo que se sabe, les tiraron un auto, pero bueno, parece que están bien, de todos modos es una situación espantosa. Sí, yo no sabía, yo me acabo de enterar, no sé si vos no tenías algunos datos más. No, sí, no, lo que sucedió, no sabemos más de lo que trascendió a través de las redes sociales y lo que hablamos con algunos de los productores, pero lo que sí se sabe es que el grupo Clarín lo que hizo fue construir un muro y se apropió de calles de la zona, entonces ahora hay una resolución judicial y Víctor iba a hacer un programa, estaba preparando un programa de Bajada de Línea, que hoy lo anunció en su programa habitual de Continental, en el cual hace hincapié en el tema de los muros y cómo este muro construido, que en la Argentina no existen muros, ¿se acuerdan que cuando POS se trató de hacer aquel muro en San Isidro, lo tuvo que tirar abajo porque la reacción social que hubo ante estas barreras inadmisibles? Pero en este caso era para beneficio exclusivo de la empresa. Bueno, parece que entonces había alguna gente que la llegaron a golpear, me decías también, Moyana, pero bueno. Sí, lo que pasa es que tampoco, o sea, lo que se sabe es que están bien y todo lo que trasciende tampoco queremos, pa, por lo menos no quiero hacer como una cosa lacrimógena sin saber exactamente qué pasa. Está bien, son cosas que pasan cuando uno se acerca a ciertos lugares, a lo mejor. Vamos a hacer un corte. No se desesperen, loco, si algo sale mal, no se detengan, hay que ir a más. No, no se desesperen, loco, si algo sale mal. Por ser alegre que ser triste, alegria es la mejor cosa que existe, es así como la luz en el corazón. Bueno, muy bien, aquí estamos, 678, vamos a ir rápido al primero de nuestros informes. Así aprovechamos que estamos acá con Gabriela Cerruti, que nos acompaña. Muchas gracias. Esto sería como un informe medio Nietzscheano, no sé si me quiere corregir el mito del eterno fin de ciclo. Sería así. Está bien. Vamos a verlo, a ver cómo se termina el ciclo criminalista todo el tiempo. Dele. 2011-2015. Esta película, ya la vi. Antes de las elecciones 2011, hablaban de fin de ciclo. Esta pelea la ganamos. Porno. Una parte de... Primero, hay que reconocer que algunos logros ha habido. Sí, sí. Que la presidenta hoy. Bien, a ver Cerruti, ¿qué me dice? Acaba de ser como de vuelta el circulito rojo del que hablaba Macri, ¿no? Sí, a mí me... Digo, no me llama la atención lo que acabamos de ver, porque en realidad es algo que veníamos hablando durante todas estas semanas. Yo estoy viviendo de nuevo una sensación, tiene que ver obviamente con la campaña de estar en la calle mucho tiempo, que pasa una cosa en la calle y en la realidad, como el momento para mí emblemático de eso es en el Bicentenario, cuando estábamos en la 9 de julio, festejando, bailando, todo lleno de gente, y las pantallas gigantes de TN en la 9 de julio decían no hay nadie, cuidado con los coches, no va a ir nadie. Seguían diciendo eso en el momento en el que nosotros estábamos ahí y estaba, digo, pasando algo que era un hecho histórico y que cada vez lo tenemos más claro. Yo ahora cada vez más, a medida que veo la enorme cantidad de jóvenes que se incorporan y se incorporan por oleadas a la política y a nuestro espacio en particular, digo, creo que ese momento parió la generación del Bicentenario y que es una generación que es la que en este momento tiene una fuerza y una potencia y está llevando adelante sus ideas políticas con una convicción increíble. Esto se nota mucho en la calle. Yo estoy caminando en la calle, la caminé en todas las elecciones en esta ciudad, yo les juro que esto no pasaba en el 2007, en el 2011. Digo, uno camina por la calle y la gente te dice que no se vaya Cristina, que no se pierda esto, acompáñennos, no hay insultos, no hay... Digo, está bien, obviamente los que se nos acercan son los que se sienten cercanos a nosotros, es obvio, pero digo, a Coiti Rivadavia, un barrio difícil de la ciudad de Buenos Aires y hay una sensación de que hay algo fuerte pasando que no se ve, que efectivamente no se refleja en los medios y que mi sensación es que no es... Digo, los medios no reflejan y las encuestas no reflejan, pero al mismo tiempo los medios no reflejan y las encuestas no reflejan a propósito porque generan una espiral de silencio en la cual cada uno que siente eso, cuando va a alguien relativamente conocido, se acercan a decírselo porque sienten que es el único al que le pasa. Digo, el domingo nos pasó en el parque Rivadavia, que caminábamos y los vecinos venían y nos decían qué suerte que están acá porque este es un barrio re gorila, yo soy el único antimacrista de este barrio. Al décimo nos paramos en el medio de la plaza y dijimos, los últimos diez nos dijeron soy el único antimacrista de esta plaza, ¿por qué no nos juntamos y vemos cómo hacemos algo para transformar Caballito? Digo, y yo siento que... ¿Por qué piensan que son los únicos? Porque nos apabullan todo el tiempo los medios de comunicación y las encuestas diciendo que Macri ya ganó en la ciudad de Buenos Aires, que Romero ya había ganado en Salta. Digo, eso no es casual. La construcción del aislamiento de cada uno para tratar de con esto poder generar, que no se genere fuerza política, que es lo que en realidad es algo transformador en la sociedad, me parece que no es casual. Te cuento una anécdota que me acaba de suceder en el corte. Uno de los chicos que está sentado ahí, un jovencito de 13 años, es un joven que se acercó en Parque Centenario y que se acercó y me dijo, yo quiero militar, pero no me dejan. Entonces no sabíamos si sacarnos una foto o no, porque por ahí lo retaban. Se acaba que yo, está con el papá acá, hoy, porque empezó a militar y lo dejó y lo acompañó, porque se siente mejor acompañándolo. Yo espero que además eso se refleje, obviamente, los resultados electorales. Pero lo que no tengo dudas es que esas venas abiertas de las que nos hablaba Galeano o esos ríos subterráneos de los que hablaba Marechal, Marechal y Agus Calabrini, existen y de alguna manera empiezan a aflorar en estos momentos. El discurso de la presidenta en la cumbre, ustedes ya hablaron de ese discurso, pero la verdad es que fue un discurso fundacional, digo, no es el discurso de una presidenta que se está yendo del gobierno de un país, es un discurso fundacional para Latinoamérica, sobre qué manera pararse frente a los nuevos golpes, de qué manera pararse frente a los nuevos intentos de desestabilización, desde qué lugar mirar todo lo que está sucediendo con Cuba y con Estados Unidos. Yo creo que eso es muy poderoso y muy potente y se siente a pesar de todo esto que hacen los medios de comunicación, que es absolutamente, no digo que sea intrascendente, es importante porque genera el aislamiento y porque genera que uno tenga miedo y sienta que no puede salir a la calle porque es el único que piensa distinto. Pero no hay manera, cuando las olas de la historia vienen y yo tengo la sensación que el proyecto político al cual pertenezco orgullosamente vino para quedarse durante mucho tiempo y eso se nota permanentemente porque la cantidad de pibes jóvenes que hay hoy militando en toda esta ciudad de Buenos Aires y en todo el país es una garantía de futuro increíble. Sí, claro. ¿La rusa? Sí, coincido con Gabriela. El tema del fin del ciclo, uno tiene la sensación de que ya vio esa película, que ya lo escuchó y sin embargo vuelven a caer en el mismo relato. Yo quisiera, digamos, lo escuchaba recién a Nelson Castro hablar de Romero, pero después se perdió. Claro. Interesante hubiese sido que criticara a Romero antes de que perdiera. Entonces esa palabra hubiese tenido un valor que no tiene con el diario de lunes, y menos si el diario es Clarín. Y por otro lado, me parece que inevitablemente a lo largo de estos años, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos con este programa en el 2009, había una cantidad de nociones que tenían que ver con las mentiras de los medios, la manipulación de los grandes medios, que costaba, costaba abrir ese surco y a lo largo de todos estos años creo que eso se ha profundizado, se ha popularizado, se ha popularizado, quiero decir que se ha ampliado la conciencia. Y bueno, a mí me da un poco también de vergüenza ajena por la oposición ver cómo se deja maltratar de esta manera cuando son esos mismos periodistas y esos mismos medios los que fungen junto con los empresarios para generar esas opciones de la oposición que no nacen de la nada. Y finalmente me impresionaba Fernández Díaz hablando de... Yo sabía que había anticirchnerismo, ahora hay ultra anticirchnerismo, ¿no? Sí. Habría que son categorías de análisis que habría que empezar a desarrollar, pero tanto el anticirchnerismo como el ultra anticirchnerismo se referencia en el kirchnerismo, es decir, lo único sólido que hay es kirchnerismo. Ahora, pero hay una cuestión previa, perdón. Porque lo que se está asimilando acá es la idea de fin de una administración con fin de un ciclo político. Y no son lo mismo, a veces pueden coincidir, pero a veces no. Decir que es un fin de una administración es una cuestión trivial, está claro. Sí, el 10 de diciembre termina, nadie está descubriendo nada. Ahora, aun si el kirchnerismo perdiese las elecciones, como aparentemente eso no va a suceder por lo que los propios opositores dicen, pero aun si fuese así, podría persistir un ciclo, que es un ciclo político, que obviamente no estaría en la administración formal, no estaría al frente del poder central. Pero como decía Gabriela recién, a ver, hay generaciones marcadas por lo que pasó, hay una identidad política, hay una construcción política. De repente eso quizás puede no alcanzar para ganar una elección. Pero me parece que entonces la pregunta que en todo caso deberíamos hacernos es por qué nos presentan como coincidente el fin de una administración, una cuestión meramente formal, con lo que sería un fin de un ciclo político. Porque confunde el deseo con la realidad. El problema que tiene la oposición es que los grandes centros de comunicación, el bloque de poder, no está especial y únicamente interesado en una derrota electoral del gobierno. Hay una cosa que creo que hay que insistir más. La idea de ellos para el año 2015 no era la idea del país que tenemos hoy, de la tranquilidad, de la recuperación, incluso después de la salvaje operación vinculada al caso Nisman. El plan A de ellos es un caos. Y fuera del caos, cuando un candidato pretende instalarse y le va bien en las encuestas, lo lógico sería que el tipo empezara a decir bueno, ahora hay que moderar, hay que no hacer olas para tranquilizar la cosa y seguir creciendo gradualmente. Ahora, el clima que se crea en el país es que todos los días aparece una amenaza de que se va a desplomar algo, se va a derrumbar algo, y un cuadro de situación que la gente termina no creyendo, porque le dijeron en los últimos seis meses que este año iba a ser un año de desesperación económica, de cierre de empresas, de desempleo masivo, de devaluación, de caos, y lo que se ve es otra cosa. Entonces la oposición paga, merecidamente paga, los platos rotos de no tener proyecto orgánico, de estar colgados, de haberse convertido en un casting del grupo Mañeto. Un casting, van en fila a ver quién viste más, y entonces ahí están las apuestas. ¿Nola? Sí, a mí me sigue llamando la atención, creo que, bueno, a veces la evidencia hay que rendirse hasta el peso de la realidad, me parece que es esto lo que uno ve en la impotencia de estos comunicadores que durante semanas, meses, años estuvieron vaticinando lo peor, y ahora dicen, bueno, las encuestas no muestran esto. Ahora, no hay nunca un reconocimiento de que algo bien debe estar haciendo el gobierno, ¿no? Siempre es que la oposición no los entiende, esculpándose de lo que explicaba también Edgardo con respecto a lo que ellos quieren que la oposición haga y la oposición no hace. Ahora, nunca hay un reconocimiento de decir, bueno, quizás nosotros estamos viendo algo mal, o estamos tan intencionadamente, tan sesgadamente informando que no es lo que hay una mayoría de gente que no percibe como tal. Entonces hay otra posibilidad. Me parece que esa negación de la realidad, esa confusión permanente del deseo del fin del kirchnerismo, lo que no quieren es, no soportan más el kirchnerismo, uno los escucha y dice, esta mujer siempre es la misma. Cada vez que aparece Cristina Kirchner, Nelson Castro dice, la misma. Y vos decís, sí, es la misma. Sí. Por suerte. Es la misma. Es lo que nos gusta. Exactamente, hace ocho años y no la vas a acabar superando. Claro, y no recula. Entonces no lo soportan más. Entonces creo que ante esa evidencia es eso, no lo soportan, pero no pueden admitir, mirar, a ver qué pasa, que algo bien debe estar sucediendo. Claro, estaba Longobardi diciendo, no sé, algo le gusta. La gente está confundida, no entiendes. Claro. Vamos a seguir recordando a Eduardo Galeano y vamos a ver algunas imágenes que ayer se perdieron porque hubo un corte de varios minutos de transmisión del canal, así que acabamos con nuestro recuerdo a Galeano. Y nada más. Caminante, no hay camino. La Santísima Trinidad, llamada también. Que se visten despidos, se oyó la voz de un poeta gritar. ¡Vaigua, viva, viva, viva! ¡Vaigua, viva, viva, viva! ¡Vaigua, viva, viva, viva! Murió el poeta lejos del hogar. ¡Vaigua, viva, viva, viva! Lo cubrí el polvo de un país petido. Al alejarse lo vieron llorar. ¡Vaigua, viva, viva, viva! ¡Golpe a golpe! Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un pedrino, cuando de nada no sirve. A mí me emociona profundamente porque es nuestra historia, pero es nuestro presente. Y eso es lo que más me termina de emocionar. Hubo una época, digo, es nuestra historia, toda la generación del 83, entramos a la facultad y leímos por primera vez las venas abiertas en América Latina, y escuchamos Serrat y nos emocionamos con Galeano y con Benedetti, con ese 83 nuestro, digamos. Pero después hubo una época en que eso era nuestro secreto, en nuestro pasado, digamos, y que no formaba parte de la cultura colectiva, del sentido común colectivo. No estaban en las discusiones cotidianas, no los leían más los jóvenes, no formaban parte de aquello que se conocía y que se sabía, digamos. Tal vez si Galeano hubiera muerto en los 90, digamos, hubiera habido otro tipo de amenazos que solo hubieran llorado en otros rincones, digamos, sino una cuestión tan popular como sucede en este momento. Yo sé que Galeano en algún momento hizo algún chiste, como que las venas abiertas eran el libro que se arrepentía de haberlo escrito porque era una cosa de juventud y que ya no lo hubiera escrito de la misma manera, con el tono panfletario, no lo que fuera. Yo nunca me olvido de una frase que escribíamos en la facultad del prólogo, que era esa que decía, que había visto un grafiti en una pared que decía, combatá la pobreza, mate un vendigo. Y a partir de ahí hablaba sobre la pobreza en Latinoamérica. Y yo la verdad es que, escrito como esté escrito, la vigencia de las venas abiertas de América Latina, cuando uno recorre, no los lugares más postergados de la Argentina o de Latinoamérica, cuando uno va a una villa de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras de acá, de donde estamos en este momento, y ve cómo se vive. Y yo discuto siempre mucho, aún con compañeros propios, cuando hablamos de, cuando tenemos que hacerle entender, yo creo que tendría que ser obligación que todos los alumnos secundarios, por ejemplo, vayan un día de su vida a una villa de emergencia y se queden a las 7, a las 8, a las 9 de la noche y sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de que hay que terminar y urbanizar las villas. O sea, no estamos hablando de vivienda, estamos hablando de pibes que nacen sin derecho a soñar un futuro. Digo, nosotras cuando nos embarazamos pensamos si los chicos van a la fiesta de 15, en la universidad, qué van a hacer. Tomás, las mamás en la villa es cuando padres. No saben si los pibes van a vivir 5, 10 o 15 años, si los va a matar el Paco o los va a matar una balacera o se van a convertir en chorros y se van a terminar presos. Hay pibes con 20 cuadras de diferencia de esta ciudad que nacen soñando de ir a Disney y hay pibes que nacen sin capacidad de soñar el futuro pasado mañana. Esas venas abiertas siguen abiertas en Latinoamérica y en la ciudad de Buenos Aires y yo creo que estas marcas de identidad que tenemos y que nos reconocemos es lo que nos permite seguir pensando que esto está cambiando. Y cuando yo militaba en el 83 la utopía estaba en el pasado. Teníamos que volver a lo que había sucedido en los 70, que era cuando estaba en marcha algo. Y hoy por suerte la utopía está de nuevo en el futuro. Hoy de nuevo estamos caminando hacia la utopía y me parece que en ese caminar conjunto, junto con esta identidad que supimos construir, esta emoción es parte de lo que nos une para seguir haciendo. ¿Moyana? Sí, hoy la escuchaba a la ministra Teresa Barodi que viajó al velorio que se hizo en Uruguay y me gustó mucho algo que ella decía, cuánto nos costó, porque uno va viendo los resultados, en los diferentes países, impacta, no sé, me acuerdo cuando Evo anunció que iba a nacionalizar los hidrocarburos, estas cosas que son así como momentos que uno dice, no, ¿en serio va a ocurrir? Y ella decía algo relacionado con lo que costó primero salir a buscarnos entre nosotros mismos, después encontrarnos, después mirarnos y darnos cuenta que éramos parecidos. Entonces ella relacionaba esta búsqueda, cómo estos escritores nos han ayudado a buscarnos, a salir a buscarnos, que tiene vinculación con lo que decía Gabriel hace un rato, que la gente por ahí te dice, soy el único kirchnerista de la cuadra, soy el único, ¿no? Que a veces uno piensa que está solo, no, por ser kirchnerista o no, sino por pensar, qué sé yo, en los 90 que el mundo no podía terminar de esa manera, que tenía que haber otra cosa. Entonces, estos escritores que te permiten como salir a decir, no debo estar, seguramente no estoy sola, alguien más como yo tiene que haber. Y a mí, por mi fanatismo debe ser con Walsh, hay un texto de Galeano que me impacta particularmente, es cortito, está en un libro de Roberto Aschetti, y él dice algo así como, estos expertos en construir muros, que se la pasan discutiendo si Walsh era militante, o era escritor, o era periodista, ¿por qué no agarrar el paquete completo y disfrutar su obra, no? Y me parece como estos gestos así como de cierta provocación que tenía Galeano, es lo que a mí por lo menos más me interesaba de su figura, esta cosa de, por ejemplo, fue uno de los primeros en meterse con el zapatismo, cuando nos parecía una cosa totalmente lejana, de pronto una comunidad Lotzil se levanta, toma una, o sea, ¿qué es eso? En pleno 1994, cuando no discutíamos que América Latina tenía que unirse. Y estas curiosidades, estos intelectuales que nos ayudan a decir, ah, pero para, allá hay otra cosa, uno puede ir a buscarse a un lugar que es lejano, que proviene por ahí algunos de inmigrantes, otros son de pueblos originarios, pero podemos ser muy parecidos. Y entonces me gustaba esa idea que ella decía de que son estos tipos que te ayudan a salir a buscarte, a darte cuenta de que no estás solo y que te encontrás con otros que son parecidos a vos y ahí ya la cosa arranca distinta. A ver, Moca, porque a mí me da la sensación, a ver si me ayudás, que Galeano, una de las virtudes que tenía, que era como que el tipo encontró un humanismo inteligente, un humanismo políticamente inteligente. Me gusta eso de políticamente porque creo que Galeano fue ya un personaje de la literatura rioplatense que no es muy habitual que los rioplatenses sean tan latinoamericanos como era el pulso de escritor de Galeano, pero sobre todo se fue convirtiendo en un personaje político, en un personaje con una opinión que tenía el peso de su talento, pero además que tenía una especie de calor, de calidez en el hablar, transmitía calma, seguridad y mucha ternura. Cada palabra le daba un sentido, había eso que él dice de sentir y pensar. Y la otra cosa que me pareció siempre de Galeano, y sobre todo se agudizó en la última etapa, es esta idea de luchar contra las clasificaciones, que soy yo, soy político, soy intelectual, soy escritor, soy esto. Simplemente la superación de esa trama que tiene mucho que ver con el modo académico de mirar al mundo, no era... Son los de siempre, y Galeano los describe como nadie, me parece. Es una cosa, un cortito, pero ya que hablamos de los inicios en el periodismo, eso era el periodismo militante, porque Galeano, Soriano, Gelman, estaban en la redacción de Paginados escribiendo sus notas, enseñándonos a nosotras y todo, pero no había ninguna discusión sobre el periodismo, si el periodismo tenía que ser militante o no, si tenía que tomar partido o no tenía que tomar partida. Era un periodismo al servicio o comprometido con un proyecto de transformación, que en ese momento, estamos hablando del 87, 88, 90, era absolutamente minoritario y minúsculo. Digo, que hoy parte era utópico. Era utópico, era absolutamente utópico. Por eso no molestaba, por eso no había un problema. A mí me llena de alegría que en la televisión pública ese sea el periodismo que de alguna manera hoy se puede estar ejerciendo, se puede estar tomando como, digo, nosotros era a escondidas, ¿no? Que los idolatrábamos, porque no era el periodismo que en ese momento iba a triunfar, el periodismo masivo era otra cosa, digamos, en ese momento, y sin embargo, esa belleza, esa humildad, esa capacidad de transmitir lo que habían vivido y lo que todavía aspiraban, porque tenían mucha alegría permanentemente, además, una cosa muy vital y muy alegre de transmitir todo lo que habían aprendido. Hoy lo vemos, como hubiera dicho Néstor, florecer mil flores, ¿no? Seguimos aquí en el 678, y bueno, como veníamos de Galeano, nos vamos a Evo Morales. Bien, bueno, mañana tenemos lo que falta de este informe. Es impresionante verlo a Evo Morales. Es impresionante, Evo Morales. A mí Evo Morales me parece de los fenómenos políticos que hemos tenido el gusto, el orgullo, el placer, la emoción de compartir estos últimos años políticos, lo que está sucediendo en Bolivia y Evo en particular, y lo que significa como ideología, porque digo, de todos los procesos latinoamericanos, lo que yo siento por lo menos es que el que ha desarrollado más la posibilidad de construir un relato y una narración sobre qué es lo que viene después de este capitalismo que está cayendo en Europa y que en la Argentina después del neoliberalismo se ha construido un proyecto político, pero es en Bolivia y es con toda la idea del buen vivir y del vivir bien y de la nueva teoría democrática boliviana que está atravesando todos los Andes, donde se está construyendo un proyecto discursivamente se están sentando las bases de cómo va a ser... El vicepresidente Boliviano lo escuché decir en el día de la asunción, bueno, que el capitalismo no haya terminado por la Unión Soviética o por el comunismo, por lo que creíamos que iba a terminar, no quería decir que el capitalismo estaba bien. El capitalismo sigue estando tan mal como antes, digamos, y lo que tenemos que ver es de qué manera se supera y se va a superar en el momento en el que lleguemos a tener un proyecto económico y de vida más comunitario. Ahora, antes, para llegar a eso, lo que necesitamos es un Estado muy fuerte que sea capaz de igualar y que sea capaz de generar el tipo de justicia y de derechos que hace falta que tengan todos los postergados. La enorme transformación que ha sucedido en Bolivia y el empoderamiento del pueblo y de las comunidades bolivianas realmente durante estos años es algo que es impactante, digamos, y esa calma y esa buena aventuranza para hablar, esa armonía que tiene Evo realmente es para escucharlo ahora. Es impresionante. Chicos, ¿se terminó? ¿Se terminó? Sí. Bueno, no tenemos más tiempo. Gabriela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Bueno, y nosotros, la verdad que el programa se pasó volando. Nosotros nos vamos a ver mañana acá a las 9 de la noche por la televisión pública. Chau, besos para todos y seamos mejores. ¡Gracias! ¡Gracias!